KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí a través de KTV News. Pregúntale si está a la izquierda ya. Las réplicas. ¡Oh! ¡Muchas o madre! Por favor. ¡Muchas o madre! ¡Cuanta. !!! тур o como y y qué Abre la puerta Mira la apertura mía Mis ternas Amor El teléfono Voy a apagar la velita Paco, no se preocupa el teléfono Ya está Pero no se preocupa el teléfono Sí No se preocupa el teléfono 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esta temblando por la mierda oh es mas fuerte este no? fue como mas fuerte ahora un chato temblando hoy día no vamos a dormir nada hermano esta de perro esta temblando también mira esta temblando también oh de perro que hay para allá? los pacos hay que sacar el gas? lo sacamos no? no sacamos el gas oh la mierda no sacamos el gas abre la puerta hay una mas hay una mas hay una mas hay una mas hola amor los teléfonos voy a apagar la velita pago no se multiplique el teléfono de la soya de la soya ya estas tranquilo 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 allá hay control pero no esta patrón si no 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 se no ¡Papá, papá, papá! ¡Oh, la mierda, hermano! ¡Mami, venga! ¡Mami, venga! ¡El copo lo fuego! Pregúntale si está así a izquierda allá ¡ letpen pronto! ¡Persona la mirada, hola! avergonzlide de casi sola Mírala a la presbra ...Vaya a la presma Por shopping call ощ種 Pone Cuatro Gracias por ver el video.